Y es que seguimos con el partido, uno a ciro. Se equivoca, vale entrega. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Pierden el balón. ¡Solo le queda el arquero! ¡Esto lo grito, esto lo grito, esto lo grito! ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Este arquero normalmente no se sabe equivocar, pero hoy tuvo un fallo garrafal que le ha costado a su equipo un gol en contra. Y por ahora el marcador está dos a ciro. ¡Abre la cancha! ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Gol! ¡FORMIDABLE LA COMPA! Vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar el peligro. La verdad que hay que tener sangre fría, ¿eh? Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. ¡Torres! ¡Transporta el balón! ¡Se ha cruzado Utapa! ¡Anda con prisa Nene! ¡Offside! a presionar mis valientes dice el técnico visitante Marito es un peligro lo que quiere intentar ese técnico pero con tiritos así no le hacen daño de la defensa sería una buena oportunidad esta pelota del arquero Marito en esa parte del área manda buena que decían en la mocha no llegaron a apurar ahí en su propio campo este es un buen pase maneja la pelota y se acerca al arco rival era falta esta es buena parece buena no hay forma para detenerlo tres goles tiembla el rival cuando este genio toma la pelota y si señores no podemos negar el gol es magnífico pero no solamente por eso sino que representa el tercero de este jugador hay que aplaudirlo señores a sacar desde el fondo ahora han recuperado la pelota y en zona de ataque está a punto de anotar viene en el mano a mano ahí va ojito con esta gran atajada pero sigue el juego ahí tienen una buena oportunidad de contra vaya atajadón mamita querida el balón que sale disparado va pues posesión salud salud pelota chau ahí se viene y la va a tener va llegando a tapar muy bien se saca la pelota de encima no le va a quedar mucho este partido le suman un minuto apenas llega cortando bien y recupera hermosa asistencia y peligro cerca brillante como picó la pelota hay que tener la suficiente valentía como para hacer lo que ha hecho porque bueno si lo erraba le iban a caer piedra de todos los tamaños pero ha conseguido el gol bombeándosela por arriba al arquero y señores hay que felicitarlo no queda otra y no 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 Gracias por ver el video. Cuando se viene el segundo tiempo, la gran pregunta. ¿Se quedarán conformes con lo que hasta ahora tienen suficiente con este baile que han pegado en el partido? Hay contacto, falta y decisión correcta del árbitro. Messi. Ahí se viene el disparo. Y como dice Fernandito, un peluche. Y la pelota, ¿a quién le queda? ¿A quién le queda? Mano, dijo arnecido, hay que bajar. Bueno, recuperación en zona de peligro. Desde ahí le pegó. Y el arquero la para. La verdad que está mejorando. Guzmán. Palmas para el arquero. Ahí está, ahí puede ser. Bueno, es indudable que la intención era otra, Mario, ¿no? Que terminaron así. Y le pegó tan mal, tan mal, que parece que le tiró un peluchito. El arquero regala en el esférico. Ahí pasa la pelota. Pelota que va larga. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, a ver qué pasa. Y su estiro de esquina. La pelota pegada en uno de los del fondo. Pelota que cae directo a los puños del arquero. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ojo, que este tiene potencial. Se enredaron los del fondo. La contra que se les termina escapando por muy poco. Y yo que ya estaba preparando la garganta. Corta bien esa pelota. Se abre camino sin problemas. Pelota afuera, esto es tiro de esquina. Tiro de esquina justo al corazón del área. Pelota que se va desviada, vaya, si estemos cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Se les ha ido la posesión. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Perdieron la pelota. Sigue manejando la pelota, pegadita al pie. ¡Gol! Para acercarse un poco. Y no crean que esto ha sido todo, ¿eh? 5 a 1. Habrá más. Bueno, Mario, ahí está. Un gol para descontar. Pero que no significa mucho. No, no significa mucho. Es un golpe de atención, simplemente. ¿Quién le enseñó a jugar a este chico, el mágico? Ha pesado mucho la presión en la definición. En estos casos lo mejor es la tranquilidad. Y lo que menos tuvo es eso. Llega cortando bien y recupera. Cuidado con esto, puede ser. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito en la raya. ¡Qué buena forma de detener este ataque! Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Muy cerca. Se escapa la pelota. Está de enorme el arquero. Controla la pelota y sigue. Se va metiendo por el costado. Vaya providencial recuperación de pelota. Diez minutos para que se termine el partido. Nuevamente una pelota al compañero. No regala una. Solo tiene a uno para vencer. La tiene. Este chico va a soñar con esta jugada que acaba de desperdiciar. Vaya error. ¡Vaya y le pega! Buena definición, pero se le escapa. El momento hubiera sido perfecto para que ese tiro hubiera salido mejor. No nos van a decir que vendemos humo, ¿no? No, espero que no, Mario. Pero es que hay que recordar que el partido lo proponíamos como uno bastante equilibrado. Y no ha sido tal. Ahí recuperan la pelota en su área. Estamos en el 86 a 4 para que nos digan cuánto le suman. Entra corriendo por el lateral. ¡Gol! Podrán haber perdido el partido, pero no el espíritu de competencia. Igual el festejo bastante mesurado. Ese buen cintro se aleja el peligro del área. Rechazado el balón. El árbitro central adiciona dos minutos más. Le han perdido la pelota ahora. ¡Groncintro! Ha notado el gol y el arquero ni siquiera estaba presente. Aproveche, Máster, que el arco está abierto. Alguna vez, no me acuerdo, ha pasado tantos años de esto. Pero si me cae, ahora... Se termina el partido. Una muy buena victoria para el equipo local, sin duda, Mario. Realmente hoy el resultado no se les podía escapar, ¿eh? Hicieron un partido perfecto y ahí tenemos el resultado a favor. ¿Qué está pasando? Me ha preparado el regardless de lo que me pi kepale.